Hablemos sobre las novedades que tendrá esta nueva y esta segunda edición de Festival de Saberes Artesanos. Bueno, primero que todo quiero darle los agradecimientos al Instituto Municipal de Cultura y Turismo, quien fue el causante de esta bella actividad que se realizó en el mes de noviembre, el 25 de noviembre, al 5 de diciembre en el Parque de los Sueños y Lote Boca Pradera, en nuestro evento denominado 400 razones para celebrar. Y de este proyecto sale el Festival de Saberes Artesanales 400 años, que va involucrando a 69 artesanos y manualistas del municipio de Ucaramanga, en su exposición para la feria que se realizó en esa época, y en estos momentos, dándole la oportunidad a personas que no pudieron en la vez anterior participar, se va a iniciar el día de mañana, 22 de diciembre, la segunda edición de esta feria, ya no en el parque porque el parque pues está decorado muy bonito con las partes navideñas, sino continuo al parque que es el Lote Boca Pradera, ubicado en la Ciudad de La Real de Minas. Entonces mañana, día del cumpleaños de la ciudad, ustedes pues iniciarán pues este segundo Festival de Saberes Artesanos. En esta oportunidad, ¿cuántos artesanos harán parte de este evento? Bueno, en esta oportunidad estamos contando con 40 stands, y en los stands estamos tratando de ubicar de a dos personas en algunos, porque pues quieren participar muchos, entonces ya tenemos 70 personas por participar, desafortunadamente el espacio pues es muy pequeño para brindarle más oportunidad a otras personas, y pues también los gastos que se nos acarrea para esta actividad, aunque estamos siendo apoyados en esta actividad también por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Ucaramanga. Dos festivales apoyados por el IMCT, porque por supuesto el sector de los artistas, también hace parte de la cultura, y específicamente eso le quería preguntar, Marta, ¿cómo ayuda estos espacios para las personas que se dedican a este gran trabajo aquí en Ucaramanga? Es una súper ayuda, porque la idea es que ellos puedan a través de sus exposiciones, comercializar sus productos, y pues desafortunadamente al no tener un espacio para poder hacerlo fijo, eso es a lo que a nosotros nos toca dedicarnos a contribuirles a ellos esos espacios, y a fortalecerlos a través de estos eventos, nosotros buscamos que la ciudadanía visualice el arte de las bellas manos de esos artesanos que participan con nosotros. Y es que son familias completas, en ocasiones hemos visto que padres, niños, abuelos, se unen bajo esta tradición, y es por eso que llegan estos espacios para también incentivar a la compra local, algo que pasa mucho aquí en Ucaramanga, y es que somos productores de muchas cosas, y por supuesto el sector de las artesanías hacen parte de ese sector. Hablando sobre la ocasión pasada, el primer festival, ¿cuál fue el balance que ustedes pudieron obtener de ese evento? Bueno, el balance fue espectacular, porque es que resulta que dentro del proyecto nosotros teníamos estipulado que íbamos a realizar a través de cuatro madres cabeza de familia unos souvenirs por compra mayores a 20 mil pesos, entonces nos quedamos sin uno, y fuera de eso los mismos artesanos contribuyeron con algunos de sus productos a completar una cantidad más para poder hacerlo, y en esta oportunidad vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer unos souvenirs nosotros mismos, con algo de muy bajo costo, pero que se represente algo muy bonito y sobre todo representativo de nuestra ciudad de Ucaramanga, y representativo en la celebración de los 400 años de Ucaramanga, y eso nos trajo mucho auge para las ventas, la gente llegaba, y cuando nos veían los artículos decían, ¿y eso cómo hacemos? ¿cuánto vale? Bueno, vayan a una compra, y venían efectivamente con el recibo que les dimos a cada uno de los expositores para que reclamaran el souvenir, y fue espectacular. Yo podría decir que en este momento, desde las ferias que yo he venido realizando, desde el 2014 al día de hoy, ha sido una de las mejores oportunidades que hemos tenido, y ellos han tenido para poder traer un buen recurso a sus familias, y todo gracias al Instituto Municipal de Cultura y Turismo, súper agradecidos todos. Y de esta manera crece la expectativa, ¿no? La expectativa de esta segunda edición, que lo que busca es que los artesanos que no pudieron estar en la primera edición, estén en esta y comercialicen sus productos, y qué mejor que en el cumpleaños de Ucaramanga, ya pues durante varios días, no solamente será uno, sino será... Hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre, entonces serán prácticamente dos semanas, en donde una semana, una semana y dos días, una semana y dos días, en donde podremos encontrar diferentes productos. Más o menos, ¿qué podrán encontrar las personas que visiten este lugar de la ciudad? Nosotros tenemos todo tipo de artesanías, porque nosotros manejamos, como consejera de artesanos, yo busco la vinculación de todas esas personas que elaboran sus cosas y primordialmente que no tienen ni el recurso para tener un local, pero sí tienen las manos para fabricar cosas hermosas. Tenemos en tejeduría, tenemos en bolsos, en calzado, en madera, en bisutería, en ropa, en ropa para los bebés, para los niños, o sea, hay una gran variedad de productos y primordialmente decirle a la ciudadanía que vamos a continuar dándole este beneficio que dimos en la vez anterior, de darle un obsequio, un souvenir a aquellas personas que nos hagan una compra mayor a los 20 mil pesitos, porque de verdad que fue algo que contribuyó a la explosión de todas las ventas que tuvimos todos los artesanos y ellos muy contentos, pues también en ese momento nos estamos apoyando unos con otros. Bueno, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos, así que ya saben nuestros oyentes, la invitación es para que desde mañana se agenden con esta feria, este festival de saberes artesanos que se realizará al frente del Parque de los Niños en el lote Boca Pradera. Parque de los Sueños. Parque de los Sueños, perdón, en el lote Boca Pradera, para que compren los regalos de Navidad, ya que estamos a muy poco de festejar también el 24 de Diciembre. Claro que sí, ahí nos esperamos y sobre todo todas las familias que llegan y nos visitan, que estén y nos lleven allá para que vean la hermosura de las artesanías de las personas y igualmente la visiten al parque que está muy bien decorado, está hermoso. Feliz día.